La han hecho, no la han pagado y encima quiere que la paguemos. Los días 11 y 12 de abril se ha celebrado en Madrid el Consejo Federal de Confía Comisiones Obreras. De este encuentro se desprende la imagen de un sindicato fuerte en la lucha con unos principios de acción enfocados a encontrar las soluciones que los culpables de esta crisis no saben dar. No se termina de comprender cuál es el alcance de esta crisis. La naturaleza de la salida no puede basarse en las políticas que se están aplicando. El abordar este problema no se aborda desde una sola parte. Nadie tiene toda la razón ni nadie tiene toda la legitimidad para actuar. Y de aquí no se sale con políticas unilaterales, impuestas, no acordadas y no habladas con todo el arco parlamentario y también con todo el arco social. Y hemos propuesto soluciones. Y esas soluciones, algunas se han recogido, como si fueran inventos de unos, y otras, probablemente las que más comportan esfuerzos compartidos, ni unos ni otros las han querido asumir. Yo creo que el sindicato va haciendo un planteamiento de esfuerzos compartidos y de que en esta no se puede salir como se intenta salir, que los que pueden aprovecharse de la situación le endosen la factura a otros. Nos digan a los demás lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que bajar los salarios a través de una reforma laboral, que es una transferencia de rentas. ¿Y de quiénes estamos hablando? Pues estamos hablando de los bancos que han financiado la burbuja, estamos hablando de las constructoras que han sido los que han recibido la financiación y estamos hablando de las constructoras que con la financiación de los bancos y la financiación del erario público a crédito de nuestros impuestos y a crédito del sistema financiero se han comprado las eléctricas. Y esas eléctricas son las que dicen que hay que subir el recibo de la luz a los ciudadanos. Es decir, pues esto a lo mejor es muy caricaturesco, pero es una parte de la verdad. Los ataques que los medios han lanzado últimamente sobre los sindicatos no son sino la prueba de que somos grandes, somos importantes y podemos influir. Estamos siendo muy acosados y muy atacados y esto es una coletilla. Yo lo he dicho muchas veces, somos atacados porque somos importantes, tampoco es que seamos la hostia. Pero tenemos nuestra importancia y nos infravaloran. Es decir, ahora es tiempo de ser más y ahora es tiempo de juntarnos más. Y yo creo que ahora es el momento también para contarles a todos aquellos que, o bien por cuestiones económicas o de otro tipo, se han ido distanciando en los últimos tiempos o que nunca se han acercado a nosotros, que es el momento de que estén aquí, que estén aquí y con nosotros. En un entorno difícil, esta organización se reinventa para ser más fuerte y más capaz de generar soluciones reales porque este sindicato siempre aspira a objetivos mayores y es capaz de conseguirlos. Y si podemos añadir valor por nosotros mismos a las personas, por ejemplo, haciendo una apuesta propia por temas de formación, aunque sean más modestos porque va a haber menos recursos, nosotros vamos a ser más y probablemente seamos mejores, porque en una circunstancia como esta, este sindicato siempre se crece. Las manifestaciones del 29 de marzo demuestran que movilizamos y que seguimos haciéndolos y las cosas no cambian, porque no vamos a pagar por los errores de otros. Decíamos, es muy importante explicar a la gente qué es lo que pasa, que comprenda lo que pasa para saber cuáles son las mejores soluciones. E hicimos, yo creo, un ejercicio de transparencia, de comprensión y de claridad. Y en este escenario, en este escenario que es complicado, nosotros tenemos que tener la certeza de que hacemos las cosas como las hacemos, y las hacemos bien, y las hacemos por y para nuestra gente. Desde Confía Comisiones Obreras creemos que hay otra forma de hacer las cosas y vamos a seguir luchando para salir todos juntos de esta crisis. Yo creo que tenemos que seguir haciendo las cosas, pues como decíamos, con rigor para seguir siendo responsables, con autonomía para seguir siendo libres y siendo muy útiles para seguir siendo importantes. Y nada más. Esta semana hemos recibido una consulta de un afiliado de Madrid en el que nos pregunta sobre su nómina del mes de marzo, donde le han descontado por el día de la huelga 1,4 días, es decir, aparecen cotizados 28,6 días. Le dicen que se descuenta también la parte proporcional de los días de libranza de esa semana. Nos pregunta si esto es así y si pueden hacerlo. Efectivamente, hay que descontar la parte proporcional del descanso semanal del periodo en que se haya producido la huelga, en una semana de trabajo de lunes a viernes y descanso sábado y domingo, cada día de huelga supone además el descuento de ese día, un descuento de 0,4 días de salario del descanso semanal. Por otro lado, también habrá que descontar la parte proporcional de pagas extraordinarias, si bien esta parte solo podrá ser deducida cuando corresponda realizar el abono de dichas pagas.